Hola chicos, en este momento me encuentro en la Facultad de Ciencias de la Salud. Vamos a conocer su laboratorio de procedimientos que me han contado. Tienen unos simuladores con los cuales los chicos hacen sus prácticas como si fueran pacientes reales. Así que vamos a descubrirlo. Acompáñenme. Hola. Hola, buenas. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Soy Lili, licenciada. Quiero conocerla. ¿Cómo se llama? Ok, muy bien. Bienvenido. Yo soy la licenciada Ana Vanegas. La verdad, un gusto recibirla por acá. Licenciada, queremos conocer. Nuestros amigos de las redes sociales quieren conocer todo lo que se hace en este lugar. Ok, muy bien. Excelente. Bien, comentarles. Este es el área de procedimientos de enfermaría en donde buscamos especialmente, ¿verdad? Buscar, lograr, ¿verdad? Formar todas aquellas competencias necesarias para el estudiante que van a realizar sus prácticas en un escenario real. En este caso, clínica u hospital. Y hay una gran curiosidad de ese lugar y es que me habían contado sobre esos simuladores que estoy viendo cada uno tiene nombre. ¿Por qué? Así es. De acuerdo a que cada uno de nosotros también tiene un nombre, ¿verdad? Así también cada simulador tiene un nombre para ir orientando al estudiante de una manera más real a que debemos de llamar, ¿verdad? Por su nombre al usuario a realizar un procedimiento. Y al ser prácticamente los pacientes para que los chicos puedan practicar, ¿qué cosas son las que hacen exactamente con ellos? Ok, muy bien. Pues acá iniciamos en este laboratorio de procedimientos desde lo que es lo más sencillo, el lavado de manos. Posteriormente, calzado de guantes, técnica cerrada, abierta, ¿verdad? Y de ahí, pues ya sigue una serie de procedimientos como lo es el realizarle un baño en cama aquí al maniquí y posteriormente pues lo hacemos en un escenario real con el paciente. Posteriormente, pues también hacemos las prácticas de brindar alimentación, ¿verdad? Proporcionarle los medicamentos en el momento adecuado al pacientito. Y pues también realizan por acá lo que son la toma de signos vitales, peso, cálculo de las dosis de los medicamentos que se van a administrar y asimismo también los procedimientos invasivos como lo es la canalización de vena, ¿verdad? Y toma de algunas muestras de laboratorio para estudio y también procedimientos de curación, entre otros, ¿verdad? Que necesitamos conocer previos a irnos a realizar las prácticas hospitalarias. Licenciada, tengo una gran curiosidad. En el caso de este año que sabemos que hemos estado en pandemia, ¿cómo se han realizado las prácticas? ¿Cómo han hecho los chicos que han tenido que, no sé, a lo mejor cursarlo en modo virtual o tienen que venir? Ah, ok, muy bien, excelente pregunta. De hecho, sí, están viniendo de forma presencial en el sentido que lo que necesitamos es formar las competencias específicas, ¿verdad? Y habilidades que sean competentes a la hora de realizarlas en el escenario real, ¿verdad? Ya sea en el hospital con el pacientito. De hecho, están asistiendo en pequeños grupos para realizar sus prácticas de simulación virtual, ¿verdad? Primero se realiza la teoría virtual, ¿verdad? Posteriormente se incorporan a los laboratorios para hacerlo de forma presencial, acá con los maniquí y posteriormente se incorporan a la práctica hospitalaria que ya es el entorno real de su práctica. Así que licenciada, muchísimas gracias por habernos brindado parte de su tiempo. La dejamos para que siga enseñando a los chicos y nosotros les pedimos hasta acá este video.